hola gente bienvenidos aquí estamos hemos cambiado un poquito los colores para ver si se ve esto un poquito mejor aquí veis mejor el zulo con estos colores verdes a mí es que me gusta el infierno por eso el rojo y a ver vamos a ver si poniéndonos el micro un poquito más cerca y eso se nos escucha mejor porque ha habido tengo bastantes problemas con esto de del sonido porque como yo no me oigo hasta que no lo veo y ya pues cuando lo quieras hacer ya se ha acabado esto esto va a toda hostia a toda hostia tercer volumen de akira aquí continuamos seguimos después de que en el tomo anterior nos ataquen con un satélite un satélite brutal aquí tendríamos el resumen como en todos los números este es un pelín creo que es un pelín más o menos aquí tenemos el resumen final justo de cómo acabó el tomo anterior donde te subo pues le cae toda la energía encima y no sabemos nada de él al menos al principio chulísima las primeras páginas vamos a ver si así creo que se ve mejor es un como son tonos más blancos y eso es pues nada y continuamos seguimos la persecución en general aquí están saliendo del búnker y es justo después no no hay ningún intervalo ni nada solo que aquí salen pues más personajes unos personajes tres en concreto tres chicas nuevas qué que van a querer lo que quieren todos pues quieren akira que esta mujer no sé su mentora o las ha creado no se sabe nada de quiénes son aquí hay varias facciones aquí hay en este volumen pues veremos más política aquí tenemos a la chica esta es una es una de ellas qué bueno es las tiene la mujer aquí tenemos aquí la mujer y como no pues siguen huyendo un caos están ellos los protagonistas que pasa que ha habido un golpe de estado el general pues se ha hecho con el control de la ciudad y bueno el toque de queda no puedes estar en las calles y hay unos robots así arañas que bueno pues que te identifican y si es preciso te neutralizan con un rayo y te dejan ahí hecho un churrasco en este salen más personajes esta señora será importante durante todo el volumen llegaremos hasta el final con ella es una señora muy dura que reparte reparte hostias vamos como panes es curiosísimo es increíble aquí seguimos corriendo hacia adelante hacia una huida que no sabemos hacia dónde van bueno unos huyen otros quieren coger a akira akira pasa además va pasando de manos porque ahora está el ejército con este hombre el sargento está el científico no sé si es científico ese hombre mayor que está aquí arriba también que se supone que parecía que estaba con el ejército pero aquí hay una especie de tradición porque está ahora está también con la señora pero no está con la señora va a su puta voz realmente en la hostia aquí va hacia adelante vamos de huida en huida la chica los está vigilando para porque quiere hacerse con akira todos quieren akira y lo que no quieren es que akira despierte es lo que pretenden evitar es lo que pretenden evitar aunque ellos y yo no sé los protagonistas texuo y kami no no sé hay texuo perdón texuo es el que le ha caído el rayo caneda y que hay van lo quieren salvar dijéramos pero yo creo que no es que no saben de que lo quieren salvar ni de que porque no saben quién es ni que es capaz ni que pues sólo ven que es un chaval y supongo que incluso ellos no sé realmente no se sabe dónde quieren huir se esconden entre siempre que van atrapándolos porque es que la ciudad la ciudad está situada o sea la ciudad es del ejército o si no de estos chavales que tienen poderes y detectan los detectan allá donde vayan así que tampoco es que sea lo voy pasando rápido tampoco para que no vea del todo está chulísimo pues si es este como el otro que ya lo dije que que aquí hay es que hay un momento quizá al principio así estas páginas que estoy enseñando que es más como más tranquilo después de es de la huida de antes es como de la explosión y eso ha quedado un poco más tranquilo pero nada más lejos de la realidad aquí empiezan creciendo ya cuando empiezan cuando los detecta esto de seguridad cae por aquí y ellos pues se defienden como no tienen un don para sobrevivir estos chavales y y madre mía es que son son la hostia eh son la hostia se salen de todas sin tener poder ni nada están ahí metidos en todo el zurullo como quien dice ahí hablando mal y y directo pero es un superviviente y y se nota caneda caneda va a sobrevivir como pueda y va a ayudar y va a ser es una persona que parece que me flipa me flipa caneda por su actitud que encima es una actitud que no no pierde de ser un niño de jugar y eso cuando puede y tener esa simpatía y que dices joder que tío más más extraño más inocente pero a la hora de luchar es una pasada calcula y y es una persona muy 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 cerebral o sea saben perfectamente los movimientos incluso luchando hay un hay un momento que lucha contra la chica la chica tiene poderes y no tantos como los otros chavales ni ni no sabemos tampoco en qué consisten sus poderes pero sabemos que es muy rápido tiene bastante fuerza y salta mucho y aún así caneda se enfrenta a ella y se lo pone difícil aquí se enfrentan los dos mandamases que se supone que parecían que estaban juntos y parecían que iban que son de esto pero aquí hay hay movimientos cada uno por su lado aquí hay como tres facciones en la ciudad y que se quieren hacer con el control no no van por el control de la ciudad a ellos no les importa ellos lo que quieren estos dos lo que quieren es akira luego está el gobierno por su parte que están ahí evalando daños y y llorando por las pérdidas y que es lo que ha pasado al final voy a leer no sé cómo hacerlo no sé si hacer un vídeo con un imágenes para estar yo leyendo porque es un 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 tocho bastante de esto sería lo suyo pero sería como spoiler ¿no? el héroe todo esto porque en este volumen despierta a akira y al despertar a akira es un punto y aparte hay una inflexión eh la han dejado de oír aquí esto o sea acaba con akira y texuo juntos se miran mira esa viñeta la voy a enseñar y es como decir vale eh mira guapísimo tío me flipa a ver buenísimo eh eh como tetsu akira se miran y y luego hay una carta pues porque ha pasado algo súper gordo jajaja antes que esto ha habido ha habido un despertar de akira que ha sido brutal una carta de de no sé si es de katsuhiro otom o realmente es de aquí del gubernamental de la ciudad así que nos explica todo lo que jajaja lo que ha pasado es que es tan pequeñita eh las funciones del gobierno central siguen paralizadas la crisis política por la pérdida de de la capital se agrava y todo esto son varios son eh pues siete puntos que nos dicen como está la ciudad vamos que ahora mismo eh neotokio es un estado árido no hay poderes por encima de la gente y la gente que haya sobrevivido estará no lo sé eh supongo yo sobreviviendo y de esto es casi aquí un un sobrevive quien pueda o sea aquí estamos ya casi un futuro apocalíptico o sea no sé cómo estará el cuarto pero aquí como que ya no queda nada digo yo no habrá ejército no habrá nada o habrán facciones pero no ya no será un ejército ya será otra historia y eso lo veremos en el cuarto vamos a ver cómo cómo esto se desarrolla porque aquí ya te digo yo que este acaba con un punto y aparte dijéramos todos van por akira pero al final akira se va salve a eris